bueno pues entonces está buena la casa cabrón como estás ahorita tal y hasta todos gachamos gracias a dios yo estoy ahí con mi orden muchas gracias yo estoy bien al menos no sé si los demás bueno gracias a la carina vamos a comer nosotros ya no pero porque la trajo usted y nosotros comandamos de chute aquí vale y tengo que invitar como nos gusta ser mantenido vamos hacemos que demanda y no así es de marzo pues hay que hablar lo que no así nos dicen las personas mantenidos vividores no pues realmente no es que digan la verdad ay 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 para bebé por si se quiebra o por si se quiebra jajaja es una hora de prevenir ahí si se puede quebrar wey ahí no puede quebrar más va a pagar no es cualquier cosa verde al 100 al 100 tío al 100 99 no era al 100 todos le creímos checha al 10 me llega ¿Cuándo se puede? Si llego a 110, se pasa con él. No, 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 no. No, 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 no. Yo lo que voy a hacer es que ya no se sienta. Sí, sí, honestamente, sí, me muero de ganas por las conversitas en Los Lajos Luchos. Pobre, estás acá. A ver cuándo sería. ¿Estás enamorando? marvin estás enamorado de la carrera si la verdad que si yo nunca le he dejado de querer porque ella siempre vivimos unos días pues que olvidaba la pasaban muy bien uno pues no se le olvida de los momentos que pasa te casaste con la Zara pensando en la Karina ah pues no no si la Karina dijo ese día si yo quisiera que me pidiera esta boda si yo voy y digo que la Nola que ella se acuerda está así ya vio echa la mano porque así dijo ella o sea que si la Karina hubieran pedido la boda vos no te hubieras casado si pues hasta un favor me hubiera hecho me hubiera casado no creo porque usted en ese tiempo estaba ciego bien porque está no miraba si no miraba una oportunidad Karina ya le dije usted cambia las condiciones que le puse va a haber comecho recuérdense las para que tal vez ya se le olvidó recuerden las que condiciones le puso las condiciones que le puse a él y que se preocupara un poco más en sus hijos es que hubo unos días que si se estaba preocupando por sus hijos fue como que se le olvidó miro yo y ya agarro la banda para que la zara lo tenía jodido o que piensas ese es lo que yo pienso de que tal vez él dice ahorita si porque me anda queriendo reconquistar pero ya después cuando ya tenga lo logrado que se vaya a hacer para atrás y vaya a hacer el mismo si y así como que no si yo siento que como que él quiere lograr algo de mi a la hora de lograr lo que él quiso pues vuelve a hacer lo mismo siento yo cuando ya logra su objetivo si 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 no hombre pues tienes que cumplir los requisitos si yo me doy cuenta en los videos vale de todas maneras ahorita a los muchachos yo les voy a estar preguntando a ellos así están los testículos todos mordé no y nosotros estamos pura tumba no chismoseamos nada ah no ay que pasó Karina me ofende realmente y además quería mi canal con la Karina pero que la perdió ah para que va la Sara que pensamos de la Sara y la Karina no hay comparación va para mi la Karina es una gran persona es una gran persona va la Sara lo quería hacer por el por el billete va cambio de la Karina porque si realmente tenía sentimientos buenos va y la Karina la Karina iba de la Sara la Sara solo interesada por las barras solo por las barras va eh el barro de la Romero me da la Karina la Karina es una gran persona la Karina es una gran persona y el barro de la Karina es una gran persona se le echa a ver que es una gran persona es Y eso está bueno, pienso yo. Yo creo que a Checha ya nos tenía y vos te casaste. No te deja casar. Y te pido la boda. Lo bueno es que vamos a comer algo. Eso es lo importante. Nel, Marvin, no te agueves. Aquí cada quien va a pagar lo suyo. No te agueves aquí para que no se te cargue mucho la factura. Aquí cada quien va a pagar lo suyo. No te agueves. Sí, más buena onda por el ofrecimiento. Pero cada quien va a pagar lo suyo. Qué mala onda, ve que no va a ser poquito lo que vas a gastar. Qué mala onda como la que estás conquistando. Esa es la Karina, no a nosotros. Va a no ver lo que podemos hacer. No, no, no. No, no. La gente te enamora de nada, yo también. Va a enamorarme mal. Porque este güey está enamorado por la Nora. Pero no quiere decirlo. No, yo. Porque ellos no se se que tean ahí. La señora no te vaya por él, dice. Ya a la Nora la respeto. Realmente nunca le faltaba el respeto a la Nora. Ella dice que yo le gusto, pero yo no me gusta platicar porque ahí pues dicen que uno se la lleva muy salsita, que no sé qué. Pero realmente yo la respeto y ya. Ahí queda nada más. Pienso que el respeto y la educación no pelean con nadie. Ahí estamos. Pues así está la cuestión. Ay Dios, cochinito. ¿Qué tío? ¿Cómo estamos, mi tío? ¿Saludad? Ya, adiós, todo, calidad, contento. También por varios. Porque ya anda ahí de ambiente, no está ahí triste como siempre. Yo estoy de produzo. Ajá, sí. Chacha, si vos fueras mujer te gustaría el tío como hombre, la verdad. Yo le dieras a todos mis tíos. Ah, y el tío es a la narra. Le dieras el tesoro escondido. Sí, pero no. Si fuera mujer, va, pero lastimosamente es un gran macho como yo. ¿Dónde bregadas que como él? Gran macho como yo. Sí, pero... Ay Dios, qué tío es tan cerroso, tío. Sí, tío, tío. Yo quiero un saco Popeye. Ay Dios, qué tío. Así está la... Estaba un vistío. Presión. O sea que ahorita, Karina, el Marvin está a prueba entonces. A ver si supera la prueba. Claro. ¿Le dio tiempo a vencer o no? No. Hasta que usted ya tantee, bueno, sí, ya se lo merece. No, yo lo tengo que ver. No, yo lo tengo que ver con mis propios todos que sí, en verdad. En verdad está cumpliendo. Ya, ya, ya. ¿Está bien en las cosas? Sí, sí, es cierto. Pero... Está bien, ¿verdad? No hay ningún problema. Usted sabe bien, bien qué platicaron y todo eso. Vaya, él pues sabe las condiciones. Sí. Pero, bueno, espero que pues Marvin también las vaya a cumplir, va, porque si no es mala onda. Solo ayer, porque no hay copes. Sí. 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 Yo voy a hacer un cambio. Oye, el muchacho de conéchele. Espero que también me guste. Todo va a ser para atrás, para la vida. Para ganar, pues. Sí. 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 El tío, va. Ya, va, está el cerebro, el tío, va. Muchachota que te deja de la panera. Bueno, yo, gracias a Dios, muchachona, ve. No, no, como vos, dos patas. ¿Qué te espera? Ya, de amor. No, realmente. ¿A qué le siguen las viejas? Sí, va, solo señorona, va, ya. Porque para que a él le gusta la experiencia, por eso. Dele, tío, dele, tío, dele, dele. Dele, tío, tomo por su cuenta, va. Disfrútenlo. Si querés invitar al tío, invítalo, Marvin. No, como vos le has de un ticadero. No, yo dije, yo dije que yo voy a pagar mi cuento. La factura sale mi cara. Sí, es mala onda. Yo le dije que se iba a invitar, va, hay mala onda, echarme para atrás, va. No, hombre, no, mejor invitarla, o sea, la Karina, ese dinero que vas a invertir en nosotros, pues. Otra cosa, otra salidita, otra comidita, va. No. No, mejor que... Para sus hijos. Para sus hijos. Es cierto. Lo que va a gastar aquí, con los muchachos, pues, se lo ahorra para tu tío. Que sí, espero que se los dé también, porque si no, más la onda va a chupitos. Es cierto, Karina. La verdad que tenga palabra, Marvin, es que yo ya no creo, ya, el motorebre Marvin. Ya no. ¿Quién no quiere estar queriendo? No, porque como usted dijo, voy a ver los videos. Ahí va a ver los videos. Videos y los hechos, no saben los videos. Es mejor hechos y no palabras. Y si algún día, es un decir, ¿verdad? Ajá. Si algún día lo, bueno, lo perdono, pues. Por lo que hizo, pues. Por lo que hizo, y a mí. No, no, no. Tiene que aceptar a vivir como yo, quiera, no, a como usted quiera. Ah, ya. ¿Está de acuerdo? Si algún día lo llevas a perdonar. Después del arturismo. Sí, una extraña. Esa es una la puede decir ahorita. Sí, a ver, pero yo no tengo ni conozco en la vida. Es cierto. Pero a ver qué pasa al final, muchachos, de todas formas, pues ya. Están traiendo lo que es la comida y pues, ni modo. Bueno, Marvin, entonces, pues, vamos a parar esto un rato por acá. Vamos a esperar esto. Vamos a esperar que sirva la comida. Vamos a comer y vamos a continuar en un siguiente video. Gracias. Gracias.